Muy buenas, guardianes. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo matamos a Oryx. En la primera fase de daño veréis que le quitamos poquita vida porque estábamos enseñándole a un compañero que no lo había hecho nunca. Y bueno, como todos, cuando empezamos a aprender, pues vamos más lentos. Venga, abrimos el inventario. Yo en mi caso me he puesto Arbalesta, la aguja Enigma y el Taipan. Aquí es recomendable que todo el mundo lleve un fusil de fusión lineal. Si es el Taipan con línea de fuego, triple impacto y bobinas líquidas, pues mucho mejor. Al menos yo para mi gusto me va genial. Y un arma contundente para derribar a los ogros sin tener que usar la pesada. Yo por ejemplo me he puesto la Arbalesta, puesto que va muy bien para ello. Ahora cada uno irá a su posición. Como podéis ver, en izquierda abajo está la posición 1, arriba a la izquierda la posición 2, arriba a la derecha la 3 y abajo a la derecha la 4. Nosotros lo que hacemos es como si fueran las agujas de un reloj. Luego arriba tendremos uno en el medio arriba que hace de relevo de 2 y 3 y abajo tenemos otro que hacer de relevo de 1 y 4. Muy importante, la función de los relevos es si, por ejemplo, el que está vigilando 1 se vuelve como invisible, que es el que tiene que saltar las escaleras, se hace invisible y justamente ahí hay que posicionarse, pues ese es el que hace relevo en esa zona. Y en el otro lado lo mismo. Aquí os muestro un ejemplo. Por ejemplo, en 1 se ha puesto a la plataforma de color verde. Eso significa que iniciáramos en 1. Entonces el encargado de 1 se subirá a la verde. Si el encargado de 1 estuviera transparente, es decir, que le toca a él hacer el salto, tendría que hacerlo el relevo que está entre 1 y 4. ¿De acuerdo? Una vez hecho esto, se sube a 1 y miramos las otras plataformas. En la plataforma que arriba se vea como una lucecita, esa es la plataforma que también se ha de subir la otra persona. Entonces el de 1 está subido. En este caso veis que 3 tiene una bolita amarilla arriba, pues se subiría el encargado de la plataforma de 3 y el que esté invisible vendría a 1 y saldría por las plataformas que se ven aquí en este caso de color lila. En el juego son como grises transparentes y cuando llegue al final cogería la bola chocándose con ella y cada uno se iría a su sitio. En la tercera ronda es cuando esa bola hay que cogerla. Vale, en todo este proceso, mientras uno va subiendo a coger las bolas, en los pozos negros que hay, al lado de cada plataforma saldrá un ogro. Muy importante, matarlo y una vez se muera vigilar detrás de las plataformas porque salen unos guardianes que se comen esas bolas que sueltan los ogros. Esas bolas de los ogros implican que si las conservamos tendremos más tiempo para dañar al jefe. Venga, habiendo sabido esto, vamos a ver el vídeo de cómo lo hacemos y así os vais haciendo un poco una idea ya con un pretexto de antes. Venga. Esto lo explicaré sobre la marcha. Ahora yo me voy a mi posición. Mi posición es 1, la de Tony es 2, la de IDK es 3 y la cuarta es la que lleva Bifo. En este momento nos vamos a dedicar a ir eliminando los enemigos que los enemigos que veamos hasta que Oryx se posicione en una de las plataformas y de un puñetazo en la plataforma. Entonces eso significa que en esa plataforma es donde se inicia. Hay que matar a todos estos caballeros para que empiece la ronda. En cada plataforma hay uno. Así que ayudamos a todos los compañeros, los matamos. Y ahora veis que Oryx se mueve. Ahora mismo estaría en 2, pero se viene a 1. Es decir, iniciamos en 1. Solo se pueden subir a las plataformas los que inicien y donde terminan. Nadie más. Vale, ahora veréis que se va a iluminar en verde. Perfecto, se ilumina en verde. Y ahora simplemente vemos que en 2 ha salido una bolita brillante. Entonces el de 2 se sube y el que es invisible viene a 1 y va escalando por arriba hasta llegar a 2. El resto del equipo ha de matar a los ogros lo más rápido posible. Una vez se haya recogido la marca que hay arriba, todo el mundo ha de bajar de la plataforma. Y ahora que hemos matado a los ogros, hay que matar a estos caballeros comedores de luz. Que estos lo que van a intentar es comerse las bolas que sueltan los ogros. Y esas bolas a nosotros nos sirven para que la fase de daño dure más tiempo. Ahora simplemente es quedarse limpiando un poco la zona y vigilar a ver dónde hay que subirse o no. Seguimos así, limpiando lo que veamos. Sobre todo no tocar las bolas negras antes de tiempo, porque si no es huipe para la parte. A la tercera ronda que se hace lo de ir subiendo por las plataformas es cuando hay que coger la bola en vez de chocarse con ella. Que ahora en este caso veréis que me toca a mí. Empieza en 1, pues yo me subo a 1, le digo a mi relevo que se ha de posicionar él, que en este caso es Madgon. Él se queda en 1 y Tony se va a 2, porque era donde hacía el fin. Que es esa bolita que veis ahí. Entonces yo voy saltando y esta bola la voy a coger. Cuando te toca coger la bola, lo que tienes que hacer es ir a buscar a este caballero que hay aquí en medio. Pulsamos el botón de acción y le quitamos la cúpula. Entonces lo matamos y nos quedamos en el centro del mapa. Nuestros compañeros, que en este caso había uno que era nuevo y no sabía hacerlo. Se tienen que acercar a las bolas y cuando Oryx pone Invoca la Oscuridad, todo el mundo se ha de meter dentro de la bola y cuando pone el nombre encima de la super, venir todos corriendo. Entonces hubiéramos hecho aquí mucho más tiempo de daño. Pero ya veréis que el tiempo ha sido muy corto, que ahora se va a poner Inmortal, porque han faltado bolas de esas negras por detonar. Ahora en la siguiente fase lo vamos a solucionar. Ahora Oryx, una vez acaba la fase de daño, se va al centro. Y hay dos opciones. O tira una cúpula, en la cual los que estamos fuera tenemos que matar a los enemigos de izquierda y derecha para que no entren en la cúpula y poder matar a Oryx desde dentro. O invoca en cada plataforma a un capitán. Entonces hay que correr en círculos o matar a esos cuatro capitanes para que termine la fase. En este caso me acaba de meter dentro. Entonces lo que tengo que hacer es, yo y mi equipo, disparar a Oryx hasta matarlo aquí dentro. Y una vez muere, se quita la cúpula y nos deja fuera. Entonces comenzaríamos una nueva fase de daño. Vamos a ver si lo alineamos ya. Aquí siempre se está escondiendo, sale por un lado o por el otro. ¿Veis? Ahí ha salido. Y lo hemos matado. Ahora nos saca afuera. Y cada uno se regrupa en su plataforma. Muy importante. Cada uno a su sitio. Matamos todos los enemigos que haigan. Si os han quedado bolas porque no se han detonado, no las toquéis. Y ya está. Venga, vamos a matar a estos. Abasteceros de munición pesada. En este caso, mirad, aquí yo tenía. Vale. Ahora matamos a los capitanes. Bueno, caballeros, sale uno en cada plataforma. Los matamos todos. Y Oryx se irá a una plataforma que será la plataforma de inicio. En este caso, se está yendo hacia el lado derecho. Aquí ya estaba explicando a mi compañero cómo se iba la bola. Venga, iniciará en tres. Se sube el compañero. Y ahora dirá quién se ha de subir. A su plataforma, que es la plataforma del final. Venga, el resto, si no os toca subir a plataformas, matáis a los ogros. Y ayudase a los compañeros a matar sus ogros. Y una vez matados a los ogros, hay que ir a por los caballeros que se comen las bolas de los ogros. Estos, ¿veis? Siempre salen detrás de las plataformas. Entonces, hay uno en cada lado. Si ya están muertos, esperamos a que el compañero termine la fase. Y ahora, por ejemplo, empezaban cuatro. Inicia en cuatro y acaba en tres. Entonces, ahora irá nuestro compañero a cuatro. Y va a ir escalando hasta llegar a tres. Venga, ya la ha cogido. Y ahora faltará la última ronda de esta parte. Hay que mirar encima de las plataformas a ver cuál es la que inicia. Que se pondrá en verde. En este caso aquí no es. Era en dos. Y acaba en uno. Entonces, Tony se ha subido a dos. Yo me subo a uno. Y el que sea invisible, se va a ir a dos. Y va a venir hasta uno. Y cuando él coja la bola, nos avisará en el chat. Deberéis que pone... Que ha cogido una bola. Vale. Y ahora nos quedamos cerca de las bolas estas. Y cuando ponga Oryx invoca la oscuridad. Nos ponemos encima de la bola. Y hasta que no ponga nuestro nombre. Donde la super. Ahí donde lo veis. No nos vamos hasta el centro. Venga. Una vez estamos aquí en el centro. Detonan las bombas. Y le pegamos a Oryx. Con el fusil de fusil lineal en el pecho. Ahí. Todo el rato. Le vamos pegando. Sin miramiento. Si hay un hechicero que tira el pozo. Pues mejor así recargamos más rápido las armas. ¿Veis? Esta fase la hemos pegado bastante mejor. Antes lo que faltaban eran las bombas de detonación. Venga. Esta vez vuelve a tirar el portal. Entonces ahora un equipo de dos se va a la izquierda. Y el resto se van a la derecha por ejemplo. Y la idea es eso. Matar a todos estos enemigos para que no entren dentro de la cúpula y molesten a los de dentro. En este caso me han vuelto a mandar. Nada. Le pegamos a Oryx. Lo hemos matado súper rápido. Y cada uno a su posición. Mataremos a los enemigos pequeños y a los caballeros que salgan arriba también. Cogemos munición pesada. Si la tenemos por ahí. En este caso ya vamos casi a tope. Yo me he puesto la aguja para estos enemigos. Así que es más fácil casi que matarlos con aguja. Ahora matamos cada uno a su caballero. Y ahora Oryx se va a ir a una de las plataformas. Venga. Oryx está ahí. Se vuelve a uno. Venga. Vamos a iniciar. Así lo ves. Pega el golpe. Ahora cuando retire el brazo. Miramos si se pone verde. Y si se ha puesto verde. Ahora. Nos subimos. Buscamos la bolita. En este caso es cuatro. Inician uno. Acaba en cuatro. Entonces el que es invisible vendrá aquí a uno. Y ahora lo veréis. Que va por ahí arriba saltando. Hasta llegar a cuatro. Ya la ha cogido. Ahora matamos a este ogro de aquí. Y nada más matar a este ogro vamos a... A buscar a los caballeros. Que a lo mejor nuestros compañeros ya lo han hecho. Pero aquí atrás siempre salen unos caballeros rojos. Mira. En el lado derecho había caído el compañero. Porque tenía que estar aquí. Porque el final era esto. Entonces. Lo matan ellos. Venga. Esta es la segunda ronda. De ir a recoger las vueltas. Ya las han cogido. Nos bajamos. Ahora empieza en uno. Y acaba en tres. Ahora el de tres se subirá. Y él pues irá por ahí subiendo. Y la bola del final la tiene que recoger con el botón de acción. Playstation es cuadrado. Y en Xbox. La X. Venga. La ha cogido. Sí. La ha cogido. Ya podemos bajar. Y ponernos cerca de las bolas. Sin entrar en el aura. ¿Vale? Ahora cuando ponga. Oryx invoca la oscuridad. Todo el mundo se irá a su bola. Aquí. Y cuando ponga el nombre. Salís corriendo hacia el centro. Y nos giramos ya. Para pegarle a Oryx. Que estarán en el lugar de ir. En este caso. Como todos tenemos munición pesada. De sobra. Y tenemos un buen ataque. Vamos a bajarle la vida. Hasta la rayita. Sin problemas. Si fuerais escasos de munición. Aguantáis una ronda más. Y no lo bajáis. Venga. Ahora Oryx se va a ir al centro. Y ahora. Tanto en izquierda. Como en derecha. Saldrá un ogro. Primero sale en derecha. Aquí tenéis que hablar. Con vuestro compañero. De quien se encarga. De una bola. Y quien de otra. Entonces matamos a este ogro. El compañero. Que vaya a coger esa bola. Se queda cerca del aura. De esa bola. Desde ya. Y yo me quedo aquí al lado. Oryx invoca la oscuridad. Nos ponemos en las bolas. Y ahora. Pondos deton en las bombas. Nos venimos al centro. Y ahora ya. Aquí sí. Le pegamos con todo. Yo digo. La super. Creo que en este boss. No hace nada. Pero por si acaso. Se da tipo. Venga. Le pegamos. Los magos. Pedir en pozo. Venga. Y ya lo tendríamos hecho. Y si tenéis suerte. Pues os tocará. El arma exótica. Y si no. Pues. Ha vuelvo a intentar otro día. Pues nada. Guardianes. Espero que el vídeo os sirva. Es un poco complicado. Explicar el vídeo. Cuando. La grabación es de una partida. Que ya has hecho. Y no os puedo enseñar. Todas las situaciones. Pero bueno. Cualquier duda que tengáis. La dejáis en la caja de comentarios. Y os intentaré responder. Lo antes posible. Venga. Un saludo. Guardianes. Si te ha gustado el vídeo. No olvides suscribirte. Darle like. Y activa la campanita. Si no quieres perderte. Los próximos vídeos. Un saludo.